La estrella me ha encandilado, ángel Esta alma es de la luna, acuérdate No quiero saber cuándo, ni menos dónde Yo te voy a volver a ver Tú me dices a la cara que no me amas Baby, aquí no hay un después En el pared, después, volverte a ver En el pared, después, volverte a ver Lloro con mi trago azul Pierdo sentido Todo se detiene Si te veo Pinten tus heridas, oscuritas pa' qué Cuando yo te amara, sentirlo también Construyó un universo, oh, oh ¿Dónde estás aquí? Pero voy a mentirar y me dejes a mí Es mi culpa, fue mi error Tus ojos mienten, lo mío no Ya entendí lo que debo hacer al verme aquí Tú tienes que entender Tú tienes que entender Lloro con mi trago azul Pierdo sentido Pierdo sentido Todo se detiene Si te veo Si te veo Entender Que serás feliz Con alguien más Me darás las gracias Por enseñarte a amar entregar Pero voy a mentir En el pared B Espíritura Gracias.